Hola, yo soy Daniel Flores y en este tercer capítulo vamos a hablar sobre... Acción de las cuerdas, sobre la acción de las cuerdas. ¿La acción de las cuerdas es lo mismo que la altura? Sí, sí, se puede decirle, o sea, ¿qué es la acción de las cuerdas? La acción de las cuerdas es la distancia entre las cuerdas y los trastes. Y esto lo vamos a configurar de acuerdo al gusto particular, a la situación primaria, cómo nos llegan los trastes, como hablamos en el video pasado, si es que están desnivelados o no. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre, primero, la acción alta. La acción alta es una determinada distancia en la que se pone a las cuerdas con respecto a los trastes, que está un poquito por encima del estándar. Entonces, esta acción alta tiene sus beneficios, tiene sus pros y sus contras. Uno de los beneficios que no se conoce mucho sobre la acción alta es que, al igual que hemos conversado previamente, en las guitarras que tienen una escala mayor, la cuerda tiene más espacio para vibrar, por lo tanto tiene más cantidad de armónicos y se siente una claridad mayor en el tono de la cuerda. Entonces, lo que va a pasar cuando tenemos una acción alta es que la cuerda, al estar más lejos de los trastes, al ser digitada, se estira más. Por lo tanto, es como si hiciéramos un bend. Entonces, esta cuerda se va a estirar más al llegar al traste y se va a sentir más arriba en pitch de lo que debería estar. Por lo que tenemos que ajustar los carritos o los saddles, ¿cómo se llaman? Para hacer más larga la cuerda y que el pitch sea correcto de acuerdo al traste que estamos digitando. Entonces, el efecto que causamos al alargar un poquito la distancia del saddle es tener una cuerda un poquito más larga. Y pasa lo mismo que pasa con las escalas largas y cortas en donde se obtiene un tono con un poquito más de armónicos de los extremos finales de la cuerda. Entonces, tenemos por eso un tono con un poquito más de claridad. Es muy, muy poco, pero es distinguible al oído y es innegable. O sea, uno puede sentirlo cuando tiene la acción alta que el tono es diferente. Puede ser mejor. Sí, es verdad. Y, bueno, por ejemplo, otro beneficio de la acción alta es el rango dinámico. El rango dinámico que tenemos en una acción alta es mucho más amplio porque al darle fuerte a la cuerda y tener a la cuerda apoyada en un traste y anclada en los saddles en una altura superior vamos a tener que la cuerda no va a chocar con el traste tan fácilmente, con el traste adyacente al que estamos digitando. No va a chocar tan fácilmente entonces uno le puede dar más fuerte a la cuerda o tener un tono más agresivo de la pastilla, del pickguard o de la mano como estemos tocando. Entonces, cambia el tono y nos permite aprovechar ese tono más fuerte, más agresivo y lo sentimos totalmente limpio porque no hay ninguna clase de trasteos porque la acción está más alta. ¿Y en la dinámica hacia abajo se afecta? En la dinámica hacia abajo también afecta un poquito porque cuando uno tiene la acción muy baja por más que toque despacito a veces hay un ligero trasteo. Entonces, por el tema del trasteo sí apaga un poquito a los armónicos más altos. Y también que la cuerda al estar más tensa uno la puede tocar y la vibración es más amplia. Por estar más larga y más tensa la vibración es más concisa el ataque es un poco más notorio más preciso. Entonces, por eso, aunque esté tocando uno en la zona baja del rango dinámico, despacito la cuerda se siente un poco más tensa y eso hace que sea un poco más fácil de vibrar la cuerda. Por el lado de los contras podríamos ver que es más difícil podríamos decir que es más difícil porque hay gente que no se acostumbra pero puede ser más difícil hacer arpegios o hacer licks muy complejos en donde tienes que pasar de cuerda a cuerda muy rápidamente. O sea, ya más un tema de comodidad que de tono. Sí. Pero, en verdad, o sea, yo sí a mí me gustan las cuerdas altas y siempre trato de convencer a mis amigos que suban sus cuerdas porque la mayoría de la gente tiende a querer que las cuerdas estén pegaditas al mástil pero, como tú dices tiene un montón de beneficios sobre pasar esa pequeña incomodidad que va a durar una semana después de una semana te acostumbras a cualquier cosa en la vida y por esa cantidad de beneficios y uno que creo que no has mencionado es lo que pasa con los bendings los bendings con las cuerdas altas es otra historia ahí realmente sale creo que la mayor diferencia si haces acá está todo el rato está sonando si haces eso mismo con una guitarra con las cuerdas pegadas al mástil se apaga a la mitad del camino exacto y eso es horrible sí, es verdad lo de los bendings es un tema que es súper importante especialmente y es especialmente dependiente en cuanto al radio de la guitarra del mástil porque tenemos radios que es la curvatura de costado del mástil que son muy pronunciados entonces cuando uno hace un bend en estos radios más pronunciados y sube la cuerda hacia este es el radio imagínate y subimos la cuerda de este lado a este lado la hacemos pasar por un pico en el centro y en ese pico es donde la cuerda se apaga porque toca el traste en la parte central y simplemente se apaga completamente entonces mientras más sea más pronunciado sea el radio del mástil más necesario va a ser subir las cuerdas para poder tener un bend clean en el caso opuesto de un mástil totalmente plano como en algunas guitarras hay van eso algunas guitarras así más shredders tenemos que si se pueden bajar un poco las cuerdas sin tener ese problema de los trastes pero en general siempre es más cómodo tener una guitarra con un radio un poquito más parecido a la mano porque la mano tiene una curvatura entonces naturalmente es es raro hacer bending sobre un radio plano si es muy como no sé ahora una de las cosas que yo noté apenas me devolví a la guitarra era lo lo perfecto que estaba puesta la acción ¿cómo has logrado eso? ahorita yo estoy tocando y he estado tocando un par de ensayos y un par de veces en vivo desde la vez que me la diste y nunca he sentido la guitarra tan pareja ¿cómo es esa medición? ¿cómo logras ese punto exacto? bueno primero tenemos que tomar en cuenta todo lo que hemos conversado antes el estado de los niveles de los trastes el neck ¿no? cómo tenemos el neck cómo queremos que esté y bueno eso se hace básicamente ajustando los salts por así decirlo es la manera más simple de decirlo es ajustando la longitud y la altura de los salts ¿no? pero para poder lograr un equilibrio como el que estás hablando tú se necesita tomar en cuenta por ejemplo el radio del mástil y que las cuerdas sigan el radio del mástil que es una cosa que la mayoría de gente no se percata o sea uno visualmente casi no se puede dar cuenta pero una vez que tú lo tocas y sientes que todas las cuerdas tienen la misma distancia hacia el traste la sensación de tocar esas cuerdas es como que sientes así debe ser así es como debe ser una guitarra o sea es día y noche como tú lo dices es una sensación única porque porque la mano por más que uno no lo pueda ver visual no lo pueda notar visualmente la mano puede sentir las distancias y se tiene que guiar entonces la cuerda a la altura el radio correcto ¿dónde es que se mide? ¿por acá? ¿dónde es que haces la...? nosotros lo hacemos en varias partes ¿no? cuéntate si crees no se puede revelar todos los secretos pero podemos decir que nos enfocamos en el traste 5 y en el 12 básicamente para poder determinar cuál es la la acción ideal de la guitarra específica que estamos calibrando porque cada guitarra de acuerdo a sus propios problemas y su propia construcción tiene una acción ideal diferente y de acuerdo al toque del músico y lo que está buscando en tono ¿no? pero tú me dijiste algo interesante esa vez yo te pedía que la subas lo más alto que humanamente posible o no humana pero lo que permita la guitarra pero tú me dijiste un detalle de que los pickups ya iban a estar demasiado lejos de la cuerda y eso iba a afectar al tono que finalmente es lo que no queremos hacer entonces entendí que había que encontrar un balance entre la altura y y el diseño de la guitarra claro y donde están los pickups ¿no? si o sea podemos categorizar las acciones entre acción alta, media y baja pero dentro de la alta por ejemplo hay un límite no se puede llevar una guitarra a una acción o sea demasiado alta porque ya estás yendo en contra del diseño de la guitarra por ejemplo aquí podemos ver en tu guitarra que los saddles tienen un punto en el que ya no llegan más lejos ¿no? entonces ese punto de longitud nos va a determinar qué tanto podemos subir la acción en cuanto a entonación ¿no? y el otro punto es lo que te comentaba de las pastillas porque las pastillas tienen un límite en el que pueden subir entonces hay un punto exacto en el que uno se beneficia de la cercanía de las pastillas y no se puede comprometer eso por buscar una acción más alta entonces ese es el balance en el que yo te comentaba de que para el diseño de esta guitarra y para la altura que se puede llevar estas pastillas la acción que te estaba recomendando era la la más alta posible sin comprometerse en cuanto a tono y creo que no sé si tú compartes eso pero mi consejo sería que esa sea la la base de la acción lo más alta posible sin comprometer el tono ni la afinación y a todos los que les encanta tocar con las cuerdas pegadas yo les recomiendo que al menos por una vez calibren su guitarra de esta forma alta y dense un par de semanas para acostumbrarse a ver que que les parece si no les gusta siempre pueden regresarla a tocar así como super pegada como shredder de los 80 pero yo les apuesto que que van a encontrar ahí un una una cosa interesante una cualidad única que solamente se consigue con las con las acciones altas si es verdad el tono de la cuerda con las acciones altas es único o sea no no hay vuelta a que darle no es un tono limpio cristalino potente y además con los bends que están libres con los acordes también que no tocan los acordes y suena cada nota no a veces suena una masa medio si también a veces se enloda un poco el sonido cuando está trasteando y opacándose y los armónicos no vibran libremente entonces en ese punto la acción alta es la que se lleva toda la copa no entonces las otras opciones son una acción media en la que tenemos un rango dinámico un poco menor porque una vez que toca uno fuerte ya en la acción media puede llegar a sentir trasteo por la fuerza después también se achica un poco la escala y también variamos un poquito ese tono del que estábamos hablando creo que no hay que pasar tan rápido la parte de la dinámica porque es súper importante suena como una palabrita que lanzas por ahí pero o sea la dinámica es que tú teniendo el mismo volumen tengas un gran control de volúmenes cuando tocas fuerte o cuando tocas muy suave y no sé a quién no le gustaría tener eso y poder controlar eso solamente con la mano y bueno eso quería decir claro en realidad el rango dinámico es súper importante e incluso te puedes beneficiar de eso al así no seas un músico que toque clean o que quieras tocar clean si no quieres tocar distorsionadísimo por ejemplo pero puedes manejar tu distorsión con la fuerza con la que tocas claro si uno aprende a tocar con un buen rango dinámico amplio al tocar suave si configura bien sus pedales de distorsión puedes sentir que toca un poco más limpio en cambio y si le das fuerte recién hay distorsiones entonces tener un rango dinámico amplio sin lugar a duda es un beneficio muy importante para cualquier músico y bueno tenemos por el por el otro lado la acción baja que todo el mundo busca que en realidad o sea también puede ser considerado de que cuando uno está digitando una cuerda y la distancia que tiene que recorrer la cuerda hacia el traste implica tiempo podríamos decir que es más fácil tocar rápido con las cuerdas bajas desde un punto de vista de alguien que no se ha acostumbrado y que está comenzando recién porque la distancia equivale a un tiempo determinado entonces si se puede decir que la acción baja es más cómoda entre comillas para una persona que no está acostumbrada y el otro tema que tiene la acción baja es que tiene un efecto de compresión en el que se reduce mucho el rango dinámico porque uno puede tocar con la acción baja a cierto nivel pero si le empiezan a dar un poco más fuerte la cuerda no suena más fuerte sino que más bien se opaca y incluso tocando más fuerte suena menos ese es un efecto que no todo el mundo se ha dado cuenta pero que es un efecto de como que se ensucia el tono puede ser algo que a la gente le guste a ciertas personas ciertos estilos de hecho funcionan ciertos estilos que quieren que sonar sucio por así decirlo se pierde un poco los agudos se siente un tono más parecido al slap tipo el slap guitar o el slap bass entonces es un tono particular como decíamos el beneficio puede ser que sea más fácil al comienzo pero perdemos mucho el rango dinámico perdemos la posibilidad de hacer bends limpios y amplios de más de tono y medio perdemos también un poco el tono que a la cuerda estar baja no está tan tensa al digitarla entonces la tensión es menor y uno puede simplemente darse cuenta por lógica que una cuerda más tensa vibra más flácidamente no tiene una potencia que es la misma potencia que tiene una cuerda tensa básicamente esos son los los rangos de acción que existen y bueno acá podemos concluir que la acción alta gana en cuanto a a todos los beneficios que hemos hablado solamente hay que acostumbrarse la costumbre es algo que con el tiempo viene de sí o sí eso es todo ¿no? eso es todo lo que creo que podemos tocar con respecto a la acción mañana ¿qué nos toca? y mañana vamos a hablar sobre la entonación la entonación la entonación bueno entonces no se olviden de darle like a este video si es que les ha gustado compartirlo taggear a sus amigos guitarristas que tengan una guitarra y quieran calibrarla no se olviden de pasar por el facebook de GMC Guitars y darle like también dejar un mensajito de cariño y bueno nos vemos mañana activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos vamos a tener videos hasta el domingo yo soy Daniel Flores y Alpominiano nos vemos mañana chao y alpominiano ¡Gracias!